Muy buenas tardes amigos, espero que se encuentren súper bien, bienvenidos. El día de hoy el señor Lenín Artieda, presentador de noticias de Coavisa, le dijo sus verdades al binomio de Daniel Novoa, la señora Bat, una manera que pocos hubiesen pensado que podía ocurrir. Le sacaron los cueros al sol en pleno inicio de entrevista. Antes de ponerles este contexto, recuerda amigos, suscribirse, seguirme y activar la campana de notificaciones. Veamos qué fue lo que le dijo el señor Lenín. Hablando precisamente de ese fondo que hemos tocado en lo político, usted corrió, Verónica, para la alcaldía de Cuenca por el movimiento Amigo, el que fundó el convicto, Daniel Mendoza, y ahora es candidata por una alianza conformada por Pueblo, Igualdad y Democracia y la ex alianza país que tiene otro nombre y que se llama Movere. Cero compromiso ideológico. Las organizaciones políticas para ustedes no son más que un vehículo que le permite participar en elecciones. En este instante no deberíamos pensar en esa división, Lenín, porque estamos en emergencia en Ecuador. Daniel Mendoza, amigos, estuvo involucrado en el reparto de hospitales y luego fue pillado y llegó a la cárcel. En este mismo tema, amigos, tenemos que recordar cómo eran los tiempos anteriores, ya que se habla de privatización por parte del señor Novoa y la señora Abad. ¿Qué ocurría con las empresas del señor Álvaro Novoa? Esto es la historia, amigos, y un pueblo que no recuerda su historia está condenado a repetirla. Escuchemos. Y tenemos que parar el escándalo. No ha dicho lo mismo en el caso de los juicios laborales, que empujados o no desde la oposición política, afectan su imagen. Decenas de obreros tercializados de su naviera tras Mabo, a los que se suman cientos de estibadores portuarios sorenses, afectados por órdenes de despido intempestivo. En lo que es en la actualidad el abogado de Dono Novoa, él nunca nos ha venido a incentivar en nada, más bien uno nos ha quitado lo poco que nos daba el papá. En Martinique han despedido 120 trabajadores en las mismas condiciones, de la 1, la 2 y la 13, y le están dando 400 dólares como liquidación, de 26, de 15, de 17 años, o sea, eso se llama estafa. Informes del Ministerio de Trabajo revelan que varias tercializadoras que contratan trabajadores para las bananeras del Grupo Novoa no están registradas. De 26 empresas de propiedad del señor Álvaro Novoa, solo aparece una, o Berlilla, S.A., inscrita en el Ministerio del Trabajo. Entonces, ¿el resto qué son? Son fantasmas. Lo dice el Ministerio del Trabajo. Y esto tiene fecha de 21 de octubre de 2006. Entonces, si hay alguien que se cuide en este país de no hacer tonterías, soy yo. Y ahora tiene juicios laborales. Eso los vengo teniendo y lo viene teniendo las empresas que son empresas. Es parte del derecho del trabajador cuando no está contento a hacer un juicio a su patrono. ¿Y por qué le han seguido un juicio laboral? O sea, ¿les ha perjudicado de alguna manera? Porque es parte del derecho del trabajador cuando no está contento. Un detalle muy importante. Antes de la primera vuelta, mucha gente no sabía que detrás del señor Novoa estaba Lenín Moreno y también el señor Guillermo Lazo Mendoza. Como ya es puesto en evidencia en diferentes redes sociales, amigos. Esa es la cruda realidad. Mucha gente votó porque no sabía esto. Escuchemos qué es lo que dice un abogado acerca de este tema y de por qué mucha gente en esta segunda vuelta no volverá a cometer ese error. No todos, pero sí, calculo que la mitad ya no volverá a votar lo mismo. Te apuesto que el 99.9% de las personas que votaron por Daniel no sabían qué es la lista 4 y 35. No entienden que ADN es la mezcla de la lista 4 y 35. Y mucho menos entienden qué es la lista 4 y 35. Pero como me encanta romperles el corazón con conocimiento, ahí se lo explico. Mi querido amigo inteligente, súper dotado, que te crees mejor que los demás y está celebrando lo de Daniel, pues déjame decirte que las listas 4 y 35 son las listas de Lenín Moreno y su familia. No me crees. Investígalo. Resulta que la lista 4, que se llama Ecuadoriano Unido, es la lista de Edwin Moreno, del hermano de Lenín. Y las listas 35, que actualmente se llama Mover, era anteriormente Alianza País, que obviamente fue tomado por la facción morenista y sacaron a los correístas. Actualmente es el partido de Lenín Moreno. Pero como tú, mi querido amigo, eres mejor que los demás, te crees superior, sabes más, no lo investigaste. No lo entiendes. Y estás celebrando porque dices que vas a derrotar al correísmo. Puede ser, porque todos se van a unir, obviamente. Pero sí te voy a decir algo. Y algo que es muy importante. No celebres tanto. Estás votando por Moreno. Está volviendo Moreno al poder. Y no sé si recuerdas qué tipo de gobierno hizo Moreno y su gente. Pero claro, seguro dirás, es que el gobierno correíste, era corrupto. Claro, es que en el gobierno de Moreno no se repartieron hospitales por votos. No se metía a la gente que se moría en la calle, en una caja de cartón o en una fosa común. No se vendieron medicinas en los hospitales. No hubo corrupción. Claro, si fue un gobierno impoluto, del cual realmente Ecuador como país mejoró. Pero claro, si una persona de forma objetiva te viene a decir, vota de forma razonada, analízalo, tú prefieres criticarlo en vez de investigar. Y hoy en día, pues tienes que tomar una decisión entre Correa y Moreno. En este mismo tema, Ángel Timpantuña también hace un reconteo de las palabras dichas últimamente del señor Novoa y de la señora Abad. Amigos, una cosa que sí le agradezco yo al señor Novoa y a la señora Abad es que han sido sinceros con lo que ellos van a llegar a hacer si llegan al gobierno. No están guardándose nada como otros que han mentido. Están diciendo que apenas lleguen se va a acabar la salud gratis, la educación gratis, porque todo va a ser privatizado. Esa es la realidad y no han mentido. Están siendo sinceros que eso, en caso de llegar, va a pasar. Esto fue lo que dijo el señor Timpantuña. Si los pobres apoyan la candidatura de Daniel Novoa, del más ricachón de este país, sería como estar poniendo la soga en el cuello. Teórica, científicamente hablando, en el Ecuador y en el mundo existen dos clases sociales plenamente marcados, oprimidos y opresores. Es decir, enemigos de clase. El señor Novoa proviene de la familia más ricachona de este país. Luis acaba de decir que va a bajar los impuestos a sus empresas, a las grandes empresas, a los grupos empresariales, pero va a subir los impuestos a los pobres. Escuchen bien lo que dice. Que las empresas tributen menos y que las personas naturales, progresivamente, de acuerdo a sus ingresos, tributen más. Y así piensas apoyar al enemigo de clase, al opresor suyo, te invito a que primero analices, medites antes de apoyar a tu enemigo. Pero todo esto comienza a afectar negativamente la postulación del señor Daniel Novoa. Creo que eso todo el mundo lo sabe y se ha dado cuenta. Estoy leyendo yo, recurrentemente en las redes sociales, que muchas personas que votaron por Novoa dicen lo siguiente. Chuta, atrás de este man ha estado Moreno o atrás de este man ha estado Lazo. Yo no sabía esa vaina. Qué decepción. En estas palabras que acabo de decir, estoy simplificando mucho de los comentarios similares. Daniel Novoa respondió a la pregunta de aumentar la edad de jubilación. Y ahora dice que presumiblemente podría ocurrir, pero no es seguro. Escuchemos. Voto cruzado. Trabajaremos para mejorar la sostenibilidad del sistema de pensiones. Esto puede incluir, puede, es una persona muy hábil en letras, es una afirmación o es una posibilidad. Es una posibilidad. Esto puede incluir medidas como ajustar la edad de jubilación y las contribuciones de los trabajadores. Diversificar las fuentes de financiamiento y promover la inclusión de más trabajadores en el sistema. Puede. No es una afirmación. No es una afirmación. Amigos, debemos ser conscientes que el hecho de acabar con todo lo público y privatizar todo, tiene un significado que no es difícil de intuir, discernir. Esto quiere decir que todo lo gratis, que el gobierno, ya no va a proteger a sus ciudadanos. Si les falta salud, educación. No. Todo el mundo va a tener que gastar dinero en empresas que se van a crear, que van a dar salud, educación. Y todo esto creo que usted ya conoce cómo va a terminar. El pueblo que no tiene plata no se va a poder atender, amigos. Esa es la cruda realidad. Ya creo que hay universidades privadas y usted ya sabe cuánto cuesta. ¿Cree que los ecuatorianos pueden gastar una cifra similar a eso? O los gastos en clínicas privadas. Usted ya sabe cuánto amonta una operación, una visita en algún caso de urgencia. Y si quitan la salud pública, esos gastos que solo hay en clínicas privadas van a haber hasta en los hospitales. Por eso hay que reflexionar bien el voto, amigos. Recuerde dejarme su opinión en la caja de comentarios. Eso ha sido todo por este video. Nos vemos más tarde con más información. Saludos.